Por supuesto, me duele por mi señora, por mi familia, por los colombianos que todavía piensan que algo bueno ha hecho por Colombia. Y me duele pensando en el futuro de Colombia, porque bien lo decía Plinio Apuleyo hace unos años. Cuidado que ellos van a la guerra jurídica, tomándose segmentos muy importantes de la justicia y pueden llevar al país a esas versiones de socialismo siglo XXI. Me duele por la democracia colombiana. ¿Y a usted como persona le duele, expresidente? Es decir, ¿está dolido? ¿Eso lo choqueó, lo conmovió? ¿Le dolió a usted personalmente, a Álvaro Uribe? Estoy indignado, Vicky, porque yo siento que estoy secuestrado. Estoy secuestrado por mentiras, estoy secuestrado por sesgos, estoy secuestrado por la complicidad entre unos magistrados y el joven senador Cepeda a fin a la FARC. Entonces, yo siento que padezco un secuestro. Creo, María Isabel,